Medellín, todos por la vida. Para nosotros como UBA, la tablaza es un proyecto que nos da vida a la comunidad, en el sentido de que se recuperan algunos espacios para el esparcimiento, para el encuentro de familia, y así poder compartir un tiempo libre, donde podamos disfrutar de todo este espacio para nosotros, que es de gran importancia tenerlos acá en el sector, ya que facilita la unidad de todas las comunidades. Creo que es lo más importante que desde el momento en que se inició este proyecto, que nosotros vimos como comunidad, estos parques, estos parques que nos proporcionan un espacio no solo para los niños, sino que es un espacio para adultos mayores, un espacio para los jóvenes, donde los jóvenes puedan compartir sus experiencias de vida. Para mí que es la UBA, la tablaza, creo que es la generación de vida a unas comunidades que han sufrido tanto, porque la violencia nos ha traumatizado, y con estos espacios creo que nos va a generar esos espacios de encuentro, de unidad, de amor y de paz. Medellín, todos por la vida. Medellín, todos por la vida.